A menos que... Yo soy aquel. Yo soy aquel. Manuel, el nuevo Rafael. Yo soy aquel. Que cada noche te persigue. Yo soy aquel. Que por quererte ya no vive. El que te espera. El que te sueña. El que quisiera ser dueño. De tu amor. De tu amor. Yo soy aquel. Que por tenerte da la vida. Yo soy aquel. Que estando lejos no te olvida. El que te espera. El que te espera. El que te sueña. Aquel que reza. Que por tenerte. El que te espera. 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 Gracias.